Mientras que tú las cosas especiales te olvidabas de mí La otra persona con simples detalles te alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras no serás me dejabas de ti La otra persona con simples detalles te extraño aunque no vuelte mejor Hoy está poquito, me hice perdiendo y era para tramas Quería que yo fuera el pecado de tu circo y yo fuera la gana Y viajé vaina rara, ve que lo quiero si quieres contigo Voy a su paleta, voy así con Dios, voy a su destino Mientras que tú las cosas especiales te olvidabas de mí La otra persona con simples detalles te alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras no serás me dejabas de ti La otra persona decía te extraño aunque no vuelte mejor Poquito a poquito, me hice perdiendo y era para tramas Quería que yo fuera el pecado de tu circo y yo fuera la gana Y viajé vaina rara, ve que lo quiero si quieres conmigo Voy a su paleta, váyanse con Dios, voy a su destino Abre que te encontré en la que a mí me gusta Ahora que estoy contigo no quiero nada Lo que no sirve se bota para toda la vida No te bendiga de chiste, no hay más palabras Abre que te encontré en la que a mí me gusta Ahora que estoy contigo no quiero nada Lo que no sirve se bota para toda la vida No te bendiga de chiste, no hay más palabras Fringadores para encima Abre que te encontré en la que a mí me gusta Ahora que estoy contigo no quiero nada Lo que no sirve se bota para toda la vida No te bendiga de chiste, no hay más palabras Y no te haste, hay amarguras en mi corazón Porque no te bendiga de chiste, no hay más palabras Abre que te encontré en la que a mí me gusta Ahora que estoy contigo no quiero nada Lo que no sirve se bota para toda la vida No te bendiga de chiste, no hay más palabras Abre que te encontré en la que a mí me gusta Ahora que estoy contigo no quiero nada Lo que no sirve se bota para toda la vida Yo te bendiga de chiste, no hay más palabras Ahora que estoy contigo no quiero nada Abre que te encontré en la que a mí me gusta Yo te bendiga de chiste, no hay más palabras Dice la gente de Plaza Morena ¡ rivista a churches! ¡Vamos, vajintores a la iglesia! ¡Vamos, vajantamos! ¡Nos vemos en la que ha visto! ¡Vajantamos Vajantamos ¡Vajantamos! 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 El aplauso, el aplauso Muchísimas gracias